Mi gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, el día de hoy estoy un poquito mal de la garganta pero así es la vida, ni modo, por acá tengo un tecito que me iré tomando y es que el día de hoy tengo un vídeo que quiero compartir con ustedes, muy curioso algunos de ustedes me lo han recomendado y bueno, pues ya como que nada más el título me hace pensar en muchas cosas y es el tema de las palabras, ¿no? de lo que significan unas palabras en un país a lo que pueden significar en otras y el título de este vídeo es Anécdotas de un mexicano en Bogotá o en Colombia ya yo me imagino por dónde va la cuestión quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos así que hagámosle En Colombia no se pide café, se pide un tinto un tinto es un café cargado y un café es un café con leche aunque también se le conoce como perico y el perico también es cocaína y un ave de color verde que a veces habla cuando te ofrecen un tinto no te dicen señor, ¿quiere un tinto? señor, ¿le traigo un tinto? señor, ¿se le antoja un tinto? no, en Colombia no se le antoja a uno nada en Colombia a uno le provocan las cosas le provoca un tinto le provoca, sí no quiere un tintico tintico o sea, como un buen país latinoamericano se habla mucho en diminutivo la diferencia está en que no se hace con ito o ita sino con ico o ica el pan está calentico regreso al ratico esa mujer está muy bonitica, etc a mí de cariño de cariño me decían ectícor ¿lo puedes creer? ectícor ¿no te parece una pentejadica? ¡ectícor! así la gente es entrañable la gente es entrañable y muy cariñosa a donde llegues te hablan con mucha dulzura con educación y con un acento que realmente hipnotiza se dice que el mejor castellano se habla en Bogotá y para muestra un botón no hay estacionamientos, hay parqueaderos no hay popotes, hay pitillos no hay gasolineras, hay bombas no hay banchetas, hay andenes no se come, se almuerza y no se cena, se come uno no se baña, se ducha no te lavas los dientes te cepillas la boca no pones atención, pones cuidado no se dice elote, se dice mazorca no pides palomitas, pides crispetas y no se dice refresco, se dice gaseosa no se paga, se cancela mi primer día en Bogotá al querer pagar una camisa me preguntaron que si quería cancelar y respondí ¿cómo voy a cancelar algo que todavía no he pagado? se burlaron de mí mientras yo muy indignado cancelaba mi compra a los niños les dicen sardinos pelados o chinos no se echa la hueva se hace locha no tienes cuates tienes parceros o parces no estás retrasado estás demorado estar mamado no es estar fuerte sino estar cansado no se dice florería se dice floristería no hay cacahuates hay maní no hay sirvientas hay empleadas domésticas y no hacen el quehacer hacen oficio hacemos oficio no eres disciplinado eres juicioso entre los amigos no se dicen güey se dicen marica si te enojas no te lleva la chingada ni estás encabronado en Colombia cuando te enojas te da piedra marica tengo una piedra te da piedra muy cierto ay mi amiga Rosaura debe de estar muerta de risa oyendo esto y espérate al final el salpicón no es carne deshebrada sino un coctel de frutas que además lleva algunas frutas que no existen en México como lulo feijoa y uchuba el frijol no es frijol es frijol frijol y lo escriben con latín frijoles que mamones que mamones ¿a los qué? a los estados de la república se les dice departamentos y a los departamentos se les dice apartamentos no se rentan se riendan hay un departamento hay un departamento que se llama Huila y nunca me creyeron que eso en México es puta yo no sabía eso ella se está riendo con toda afortunadamente el gentilicio es huilense y si también hay una que otra Huila pon mucha atención a la siguiente palabra a ver impajaritable ¿qué es eso? eso a ti no lo ha habido nunca impajaritable existe y significa inevitable plazo que no tiene extensión algo altamente posible también se aplica como adverbio de modo impajaritablemente o sea es impajaritable que se ha llegado hasta aquí impajaritablemente vas a seguir leyendo está muy bueno ahí viene lo que va a matar a los colombianos a ver ¿quién se iba a imaginar que en Colombia el término calentura significa otra cosa? y un día yo tuve 39 calentura calentura en Colombia es estar muy caliente sexualmente hablando ajá así es que ya te imaginarás el numerazo que hice en la farmacia perdón en la droguería ¿en la droguería? por su nombre y no en Colombia no hay farmacias hay droguerías droguerías entré sudando y pregunté señorita buenas noches ¿tiene algo para la calentura? te dieron un condón la señorita de la droguería me dijo mire ahí traté de seguir la línea que su dedo había apuntado y me encontré con un pequeño estante de condón claro a la izquierda varios lubricantes y arriba se anunciaba con bombo y platillo un condón que al parecer hará historia anillo y vibrador incluido vuelvo a dibujar en mi mente la línea recta que la señorita había trazado con su dedo y no pues no hay nada para la calentura vuelvo a preguntar señorita no encontré nada para la calentura y de verdad ya no aguanto ya no aguanto imagínatelo señorita pero este joven ¿qué? entonces no me la puedo bajar con nada ay me encanta como se ríe ella antes antes de venir traté con paños húmedos muy fríos y solo me dio dolor de cabeza ay no la señorita la señorita estalló le dio un ataque de risa de tres minutos y una vez que pudo recuperar el habla me dijo muy seria ay qué pena señor pero no puedo hacer nada debe esperar a que se le pase el efecto el viagra dura varias horas el viagra ¿de qué me está hablando? tengo calentura me duele el cuerpo la garganta la piel los huesos la señorita volvió a estallar y dice ay qué pena me da con usted de verdad señor ya le entendí lo que su merced tiene es fiebre su merced eso es lo que dije desde que llegué calentura fiebre temperatura destemplanza todo lo mismo ay qué pena señor y dale con la pena aquí en Colombia tener calentura es estar excitado entusiasmado con ganas arreglo sí, sí, sí usted me entiende su merced de donde es mexicano puta menos mal que fuimos conquistados por los españoles y nos heredaron el mismo idioma finalmente finalmente y después de darme entender en el mismo idioma pude conseguir lo que buscaba permanecí varios días en cama y a pesar de y a pesar de todo lo que me tomé nunca se me pudo quitar la calentura la señorita de la farmacia estaba re buena ay no está buenísimo ay no no me muero de la risa con este video está buenísimo y es muy cierto o sea el tema de la calentura el de su merced por ejemplo cuando uno va a una tienda y dice regáleme tal cosa o regáleme por favor ese producto no nos referimos a que no lo regale de verdad no si vamos a pagar pero estamos diciéndolo como de una forma muy cortés muy amable ay por favor regáleme tal cosa es muy curioso porque si he visto ciertas diferencias en palabras por ejemplo a mi mamá y el esposo de mi mamá he escuchado y algunas de las que he podido ver en contraste es por ejemplo una cubeta para nosotros una cubeta es una cubeta de huevos para ustedes una cubeta es como como un balde de recoger algo de recoger el agua no bueno para nosotros le decimos un balde ustedes le dicen una cubeta entonces es muy curioso muy chistoso porque en alguna oportunidad los escuché hablando de mi mamá pásame el balde y él como ¿qué? una cubeta mi mamá una cubeta de huevos o sea como que todo se hacía un ocho ahí con ese tema hay muchas otras el tintico todo lo hacemos en disminutivo eso sí es muy cierto yo creo que ustedes me han escuchado muchas veces hablar y yo le pongo el diminutivo muchas cosas también el tintico el chiquito como le decimos a los niños pelado sardino chino ay este chino si molesta o este chino tal cosa lo cual es raro porque la gente cree que decimos chino como de chino de la china ay no pero muy chistoso de verdad muy curioso todo este contraste de palabras me gustaría algún día hacer un juego donde hallamos mexicanos colombianos y pudiéramos mezclar un montón de palabras y después empezar a sacar de a una y decir bueno ¿qué creemos que significa? porque a pesar de que hablamos español y esto no solamente sucede con la cultura mexicana sino con muchas otras culturas a pesar de que hablamos el español hay muchas otras palabras que no son lo que uno creería que es pero su experiencia estuvo buenísima me encantó como la señora se reía me reí muchísimo perico es muy cierto para nosotros el perico puede ser el pájaro puede ser la droga o puede ser un cafecito con leche es raro lo sé pero es como es entonces me ha encantado este video me gustó espero que ustedes hayan podido reír igual que yo y antes de irnos no quiero que se me olviden los saluditos que les prometí al inicio del video así que en esta oportunidad quiero darle un saludo a Kratos673 él me dice que si le puedo mandar un saludo aquí en un video en el canal de YouTube por supuesto que sí él se llama Raúl y es de la Ciudad de México así que me encanta que me digan de dónde me saludan ustedes ya lo saben un saludito para todas las personas que me ven de la Ciudad de México para mí es un honor muchas gracias por su apoyo por otro lado tengo a Ángel Jiménez hola Periquita ay qué curioso Periquita significa que como que hablo mucho me imagino aquí está tu saludito él me saluda desde Michoacán Michoacán me hace pensar en música ¿estaré pendiente? claro que sí muchas gracias Ángel por tus comentarios y por tu apoyo ya saben que si les ha gustado este video lo único que tienen que hacer es darle un like a este video suscribirse a mi canal y activar la campanita ustedes ya saben mi corazón es mexicano mi sangre colombiana gracias por haberle dado click a este video y eso ha sido todo por esta oportunidad chao